Desde las 7 de la tarde los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecen en la Plaza Nueva un concierto a modo de protesta y sensibilización ciudadana sobre la situación que atraviesan. Durante estos días se enfrentan a la negociación de un nuevo recorte presupuestario de un millón de euros que saldrá de su masa salarial después de que ya aceptaran una reducción del 30% de sus ingresos. A partir de las 7 de la tarde actuarán de teloneros varios grupos de cámara compuestos por miembros de la propia orquesta y finalmente lo hará la Sinfónica en su conjunto. La plantilla ha creado el hasta salvemos la ROS para sumar apoyos a su causa.